Tienes problemas con el jailbreak en A12 y la cámara no te funciona e incluso cuando reinices tu dispositivo te queda apagado y no sabes qué hacer en este vídeo te voy a explicar lo que tienes que hacer, qué es lo que está pasando en mi dispositivo y cómo lo soluciono, el error de la cámara que todo el mundo dice no puedo solucionarlo, en este vídeo te enseño a cómo solucionarlo si te entra en este vídeo quédate en él, vamos con la intro Bueno amigos, los errores que aparecen en los dispositivos A12 con el nuevo jailbreak lo que más se queja la gente es acerca de la cámara, no les aparece la cámara incluso a mí tampoco me aparece, pero juntos vamos a aprender a cómo deshabilitar esa opción para que puedas tomar fotos de manera tranquila si te fijas yo aquí inicio la cámara y si te fijas aquí me deja de funcionar incluso el vídeo, no puedo tomar vídeo, incluso no puedo tomar fotografía, te fijas entonces prácticamente lo tengo inutilizable en la cámara, no puedo hacer nada y mucha gente está diciendo help me, help me con esta parte y pues en este vídeo estás en el correcto porque te voy a ayudar a cómo quitar esa parte lo primero que debes hacer es irte a un cover vamos a irnos a la parte de la configuración y vamos a desactivar este segundo toggle que sería el Launch Demons dicho esto, nos dirigimos a la parte de acá no le debes reyerme porque te va a dar error en el exploit eso pasa, entonces aquí estamos bien luego vamos a irnos a la parte del Face ID vamos a dirigirnos hacia Face ID creo que está aquí y aquí pones el código una vez entrando a Face ID y código lo que tienes que hacer es deshabilitar el código o cambiar el código en este caso lo vamos a desactivar vamos a pedir la clave y la colocamos aquí lo tenemos ya desactivado si te fijas ya desactivamos todo ahora lo que tienes que hacer si te fijas aún la cámara no está funcionando si te fijas no puedes tomar ninguna foto entonces ahora lo que tienes que hacer es hacer un reinicio pero fíjate en algo si yo reinicio el dispositivo ahorita el dispositivo no me va a arrancar y esto pasa en algunos si no estoy mal en todos los dispositivos aunque hay personas que me han dicho que en algunos no les pasa si te fijas no arranca después de la manzana este es un fallo que tiene un cover esperemos que en la próxima beta se solucione la manera de arreglar este error que está dentro de este video también es haciendo un restore forzado mira fácil subir volumen bajar volumen y mantienes presionado claro este es el más largo ¿por qué? porque tarda bastante el que tarda poco es cuando tú haces el jailbreak y luego te queda de nuevo y reinicia y te queda de nuevo pegado acá lo vamos a ver en este video así que no ahí está bueno esta vez me tardó menos a veces tarda bastante pero este es el más tardado a veces la pantalla se te pone en medio verde luego vuelve de nuevo y inicia con la manzana eso es normal ese es un problema un fallo que tiene un cover en la beta 1 acordémonos que no está tan pulida como se creyó pero está funcionando a la perfección algunos tweaks lo que pasa es que la cámara no está funcionando si te fijas aquí yo puedo tomar una foto ves ahí me está funcionando y yo la tomo normal ves ahí está yo tomo la foto tranquilo entonces lo que yo necesito es volver a activar el jailbreak para que esto funcione vamos de nuevo al jailbreak fíjate primero en el exploit que está en Sockpopet 3 y acá está Sockpopet 3 y ahí está tranquilo dicho esto también fíjate que el launch demon esté desactivado también está desactivado ahora vamos a darle en jailbreak antes de esto yo siempre te voy a recomendar algo siempre el legendario modo avión ponlo siempre ahí no va a dar fallos dale en jailbreak y esperamos hasta que nos cargue si un dado caso puede existir otro error que no te pase del 1% está tranquilo o sea tú lo que tienes que hacer es reiniciar un cover por ejemplo aquí no me está pasando te fijas que es lo que tienes que hacer muy fácil vas al multitareas y cierras un cover vas de nuevo a un cover y das en jailbreak ahora debería de pasar del 1% entonces esperamos y ahí está ese es otro error que pasa o sea normal y ahí está jailbreak cumplir 7 segundos ahora esperamos si te fijas este es otro error que pueda presentarte es que no te carga el sidia o no te carga el teléfono que es lo que tienes que hacer muy fácil de nuevo vuelves a reiniciar lo forzado más menos botón de encendido y ahí esperas esperas hasta que la manzana te salga no dejes de presionar el botón hasta que esta manzana aparezca en la pantalla si eso no aparece entonces tú tienes que mantener apresionado una vez te aparezca mira ya tienes que soltarlo dicho esto esperamos 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 hasta que nos inicie si te fijas son errores que quizás no todos los youtubers te lo van a enseñar pero acá te lo estoy enseñando tal cual me lo está pasando a mí entonces te lo estoy mostrando aquí esperamos hasta que nos inicie puede tardar un poquito hasta arrancar el sistema y ahí está ahora vamos de nuevo a jailbreak a un cover y le damos jailbreak si te fijas ahora es mucho más rápido tardó 7 segundos ahora tardó 4 y esta vez va a cargar si te fijas aquí vamos a esperar pues mira quedó igual ¿qué pasa con esto? o sea hay un problema si hay un problema con un cover a todos nos puede pasar a mí también me está pasando si te pasa esto again de nuevo vuelve a hacer esto hasta que eso te inicie de hecho me gusta mucho que me parezca esto porque quizás a otras personas pueda aparecerle solo una vez a otras personas puede pasarle dos veces tres veces y pueden decirme en el video Jeffrey pero ahí apareció tres veces y aún sigo el mismo error ¿qué pasa? sigue intentándolo eso es lo que tienes que hacer seguir intentando aquí pues tienes que esperar hasta que inicie el dispositivo aquí ya nos inició ahora volvemos de nuevo vamos a un cover y damos jailbreak debería no darnos problemas o si sigue dando problemas pues si te fijas ya estamos en jailbreak pero mira no reinició no hizo respring bueno fácil algunos tweaks ya le están corriendo si te fijas y no me reinició entonces yo tengo un tweak que se llama drag spring este o puedes tener puedes digamos entrar a Syria por ejemplo puedes hacer esto por ejemplo si no tienes ese tweak aquí tengo que habilitar el modo avión para hacer el respring puedes tener una aplicación de respring hay varios tweaks que te hacen respring pero voy a hacerlo a la vieja confiable por medio de vamos a reinstalar un tweak para que ese nos genere un respring lo voy a hacer de esta forma por si no tienes ningún tweak de respring o es algo nuevo entonces tienes que instalar un tweak que te ocasione o te genere un respring ahí está dicho esto vamos a esperar esperamos esperamos y ahí nos inició y si te fijas ya tenemos los tweaks activados y ahí está si te fijas ya está corriendo toda la perfección si te pasa eso es un error de jailbreak el momento de reiniciar de apagar entonces lo que tienes que hacer es reiniciarlo y hacer un respring si te fijas acá yo ya puedo tomar fotos mira tomo una foto y ahí está luego voy a tomar una foto por acá que estoy editando un video tomo una foto y ahí está digamos quiero habilitar de nuevo el Face ID fácil mira vas a irte de nuevo acá vas a irte a Face ID código y vas a darle restablecer Face ID vamos a darle activar código démosle activar código entonces vamos a darle este el número de cuatro dígitos vamos a ponerle digamos 2020 vamos a usarlo de todos modos y vamos a ponerle 2020 digamos entonces aquí esperamos esperamos hasta que el código se active nos pide la contraseña si te fijas ahí está validando el código y la contraseña esperamos un poquito más y ahí está si te fijas ya tenemos el desbloqueo de iPhone con Face ID y todo funcionando a la perfección ahora si te fijas vamos a apagarlo y vamos a iniciarlo con el Face ID y me inicia Face ID vamos a probar la cámara y la cámara me está funcionando mira tomo una foto acá vamos a tomarla aquí mejor entonces la tomo y ahí está funcionando a la perfección amigos no hay ningún problema eso es lo que tienes que hacer para que la cámara te funcione de hecho hay varios errores que tengo en este video y te enseño a cómo quitarlos en un dado caso tengas problemas con el preference loader te dejo también en la descripción del video un video que subí hoy anterior para que lo cheques y si no te funciona esa opción pues lo que tienes que hacer es reiniciar tu dispositivo prácticamente es todo el video de hoy amigos espero que te haya gustado espero que te haya servido si es así compártelo compártelo en todas tus redes sociales suscríbete si me quieres con algo por favor que sea de tu corazón nos vemos en un próximo video amigos hasta la próxima nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video chau 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 chau